muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos a un episodio más de total world warhammer 2 y en este caso voy a empezar una nueva campaña había dicho en un anuncio los días anteriores que iban a ser cuatro campañas dos del vortice de los de imperios mortales una de imperios mortales me apetecía hacerla con gringor porque los pieles verdes pues es verdad que es el ejército que menos me llamaba la atención y quería cogerle un poco de gusto por jugar con ellos y bueno a pesar de que al final me decante por primero por nos está porque eso lo tenía clarísimo y segundo por un green por un suscriptor del canal pues otro suscriptor del canal me ha pedido esta que empiece esta campaña y como me apetecía jugarla con un green pues lo voy a hacer lo voy a hacer y aquí os traigo pues es una nueva campaña dificultad legendaria como siempre y vamos a comenzar bien primera misión derrota un ejército perteneciente a esta facción colmillo rojo vale pues son estos de aquí vale son seis nosotros somos siete y tenemos mejor ejercicio pues vamos a comenzar a pegarnos ya con ellos aquí no podemos reclutar nada bien vamos a comenzar a hacer la primera batalla entonces vale tenemos cinco armadura unidades de orcos negros asignadas defensa y liberado bueno pues solo podemos poner a los orcos negros los inmortales bien perfecto librar batalla vamos a ver el campo de batalla ellos tienen carro lo único pero bueno creo que los carros tienen 92 de velocidad y nosotros tenemos 60 con los jabalís salieron son tan rápidos los carros son mucho más rápidos no vamos a poder cogerles con ellos bien vale vamos a darle la verdad que me apetece mucho cogerle el gusto a este ejercito porque no se ha contido un motivo por el que nunca me ha llamado la atención no me ha gustado mucho pero no sé siempre ha sido así los pieles verdes la verdad que no no me llaman la atención ahora con esta implementación de lo que han hecho en el último parche del guag que se lo han metido a todo ahí ya me llaman un poquito más la atención que no sé si es esto o no en la psicología no sé en qué momento podré coger en el guag con crimen piel de hierro y por cierto el suscriptor es benjamín que me la ha pedido vale un abrazo desde aquí me ha pedido hacerlo con un gringo y la verdad que también de los tres señores que había que ser por el burza y cuál es el otro no sé ahora cuál es el nombre del otro pues con el que más me ha apetecido es hacerlo con este vale y es el bueno pues el principal bien vamos a ver ellos tienen dos de proyectiles este vale tiene uno de google y otra de guerreros orcos y los carros bien nosotros en los catapultas con lo cual les vamos a obligar a venir vamos a ponernos un poquito más para atrás pues para quizá a ver desde el de aquí si llegamos llegamos creo que sí sí ya vamos a ponernos aquí que además estamos en un alto como esto ya deberíamos llegar estamos incluso un poco más lejos con lo cual les va a penalizar bueno no les va a penalizar sino que les va a mostrar un poco más llegar eso quiere decir que vamos a disparar los proyectiles y y bien vamos a poner aquí a los lanceros en caso de que los carros quieran venir vamos a poner a estos tipos aquí atrás yo creo que aquí no se puede esconder en este bosquecillo pero bueno creo que aquí todavía no me los deberían ver creo estos con vamos a poner a gringo en el medio vamos a ponerlos aquí vale fijamos el grupo 1 aquí vamos a poner al grupo 2 y pues así se va a quedar la batalla ahora lo vamos a explicar un poquito mejor iniciamos eso es y vamos a poner estos aquí perfecto vale estos si están ocultos estos no me los han visto con lo cual genial por aquí vuelan los primeros goblins son muy locos vale vamos a intentar disparar a los orcos guerreros orcos con la catapulta porque es la unidad más fuerte y me apetece que venga ya con daños vale ahí eso es les hemos conseguido dañar vamos a pasar esto rapidito bueno espérate entre que disparan y vienen vamos a ver el reskin del del mod que ha bajado están muy chulos aunque creo que rojos estarían mejor vamos bueno aquí está gringo bien bruto ahí están los estos que son los guerreros guerreros cercos los goblins los goblins están muy chulos aquí tenemos a las catapultas tenemos aquí a los lanceros y aquí a los chicos de jabalí vale vamos a ver a volver cómo están qué es lo que está ocurriendo aquí bien ya están vendiendo eh vamos a meterle yo creo que ahora a estos estos ya habían un poco debilitados vale este de momento de aguas vamos a ver que estos vale pues lo vamos a tener que mandar a atacar ya porque estos van a empezar a disparar así que nada vamos a meterle aquí con los carros este sigue oculto vamos a ir con los carros a por estos estos y vamos a meter este aquí esto esto que está ocurriendo porque viene por aquí se han vuelto medio locos con esa colina vale perfecto bueno tenemos una armadura de la hostia es la parte buena así que vamos a meter estos aquí estos aquí perfecto y abrigo por nada pegarse ahí de cara bien aquí al general de ellos pues ya está pillando bastante de hecho me imagino que se empezará a retirar vamos a coger eso es a perseguir con los jinetes de jabalí venga vamos a llevar este aquí hostia los guerreros orcos contra los guerreros orcos hemos perdido eh vamos a ponernos aquí espérate eso es eh vamos a por los guerreros goblins perfecto este aquí por favor estos aquí eso es vamos a botarles aquí eh no se porque se han atascado todos estos por aquí pero bueno vale estos ya me vuelven vamos por aquí eh vamos a ver si les metemos a estos ahora hostia he recibido bastante daño con con los chicos de jabalí vamos aquí a aquí a por estos estos la verdad que como van descuidados pues nos están comiendo mucho daño así que bien vale esto aquí los jinetes de jabalí que persigan y estos pues vamos a ver si les metemos a que le estamos metiendo a estos no bien pues creo que vamos a pasar rápido ya se empieza a retirar todos bastante vamos a meterles a estos aquí así por la espalda perfecto bien los carros se van vamos a ver si conseguimos acabar rápido contra ellos creo que podría enganchar a este pero no creo que no lleva vale unos se van por aquí otros se van por allí vamos a acabar la batalla por lo que creo que no no hay mucho más que hacer bien primera victoria este se ha ido calentito no lo hemos matado pero se ha ido caliente el problema es coger a estos carros que con lo que tenemos pues es impensable sigue los guerreros orcos guerreros orcos es difícil hablar así han sufrido bastante las los orcos lo han hecho bastante bien gringor también la catapunta también y los chicos jinetes de jabalí pues también muchas bajas hemos perdido solo 60 y ellos 277 bien no creo que podamos perseguirles ahora porque se van a retirar y no creo que lleguemos por movimiento a cogerlos pero bueno lo vamos a intentar aunque con gringor tenemos más 5% de movimiento en campañas creo igual con ese 5% pues es suficiente aunque lo hubo en fin vamos a verlo ahora bien podemos coger reabastecimiento liderazgo vamos a coger reabastecimiento un 7% un estandarte vale 25% resistencia a la magia bueno subimos de nivel con gringor eso sí ganamos mil de pasta porque hemos acabado con captura y ocupa el siguiente asentamiento roca de hierro que está aquí vale pues a ver resistencia a la magia vale creo que no llegamos ¿no? no bien pues lo que vamos a hacer es lo siguiente lo vamos a poner aquí vamos a subir de nivel a gringor vamos a meterle marcando el paso perfecto vamos a ponerlo a reclutar vamos a meterle pues menos de estos y uno de estos y aquí bueno esto vamos a subir de nivel por supuesto vale más ingresos crecimiento proyectiles de tarro mejorados ingresos a todos los edificios vale perfecto y vamos a meter esto no lo podemos meter de momento vamos a meter a ver esto hostia esto da mucha pasta eh da mucha pastuki esto creo que no merece la pena meterlo esto tampoco de momento pues vamos a meter esto porque no mucha pasta y vamos a ver cómo está el tema de la tecnología no podemos hacer mucho más que podemos hacer para mesa de trabajo de los maditas eso es que edificio será una cosa del esto es para los chamanes es esta la de catapultas y necesitamos que esté a nivel 3 o sea que nos va a costar investigar vale y el tema de la diplomacia con estos nos llevamos bien pero de momento no quiero firmar nada con estos nos llevamos bien con estos tampoco ah si con estos si pero creo que no voy a firmar nada con con nadie bueno se ha aguentado con estos así que nos llevamos bien vale eh perfecto bien pues y después están todos los senados que estamos en guerra con casi todos vale vamos a pasar turno y voy a aprovechar para coger mi zeta vamos a pasar 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 perfecto ahora con la cena mucho mejor ayer me visteis comer palomitas hoy me vais a ver comer un yo que se una comida medio japonesa que es un macarrón que se hace con agua hirviendo no se como se llama en español yo que vivo en brasil aquí lo llamamos mi hoyo vale vamos a pasar esto rápido voy a dejar esto enfriar también ahí va vale vamos a pasarlo rápido bien estos han entrado en guerra los partepiños con barakbar vale hostia esto no me lo esperaba que cagada por mi parte y vienen con dos carros hostia con dos carros no podemos no 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 vamos a intentar huir vale uno se ha ido bueno no pasa nada no pasa nada porque en el próximo turno como están en marcha no sé si nos llegará a los dos pero a este por ejemplo le ganamos la batalla y va a morir porque está en posición de marcha entonces va a perder el ejército y después si llegamos a este lo mismo los dos están en posición de marcha con lo cual aunque no hemos podido reclutar en este turno porque nos hemos tenido que mover eh si que vamos a acabar con uno de los ejércitos y quien sabe si con el otro estaría bien porque después ya me quedaría el asentamiento solo vamos a verlo eh venga vamos a ver no no me llega por este pero a este si y además son todo goblins venga pues eh al ataque se ha dicho porque aquí no podemos hacer nada no? al ataque se ha dicho vale eh resistencia a la magia que ahora no me sirve para nada pero bueno vamos a metérselo a gringor eh y bueno este enfrentamiento en principio debería ser más fácil de hecho voy a meter los orcos negros contra estos y los eh guerreros orcos contra los goblins escudo de plata los goblins eh hostia eso es bueno saberlo bien y solo tienen uno de proyectiles antes tenían dos lo que pasa es que siguen teniendo siguen teniendo otra de carros que vamos a intentar perseguirlos con estos osea estos los goblins deben ser usados para parar las flechas porque con el escudo de plata por eso que los carros no me estaban haciendo mucho daño ahora lo entiendo y es una cosa que me estaba sorprendiendo porque los goblins no paraban de perseguir al carro y al carro claro disparaba flechas pero yo no veía que me estaba haciendo mucho daño a la unidad así que bueno así que bueno bien bien el problema es que ellos empiezan en una posición elevada quizá nosotros los podemos poner aquí vamos a ver pero bueno la estrategia va a ser exactamente igual que la otra vamos a aprovechar que ellos van a venir porque nosotros tenemos catapulta vale no está tan mal nos podemos poner con la catapulta aquí llega llega perfecto pues incluso nos podemos poner un poquito más atrás y todavía les meteríamos genial con esto primera fila donde están los orcos negros aquí a la izquierda vale entonces así vamos a meter este aquí estos vamos a ponerlos por aquí por un lateral y estos pues yo que sé por aquí de momento vale iniciamos batalla y con este quiero que metas a los orcos negros por favor perfecto vamos a pasar rápido hasta que vengan me han acertado mucho de hecho no están acertando nada pero bueno vale vamos a meter estos ya por aquí vamos a ver si ahora acierta un poquito porque que puntería macho vale eso sí ese sí ese ya ha hecho un poco de daño bien vale pues estos ya aquí estos ya aquí y este aquí y este inicialmente vamos aquí este vamos a perseguir por aquí este ya podemos traerlo por aquí perfecto vamos a ver si cogemos a los arqueros y les metemos vale este ya puede venir aquí perfecto 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 los arqueros ya no los vamos a comer genial estos en principio fíjate se están vamos están destruyendo a estos los ojo la paliza que le están vendiendo a que por cierto tenemos aquí disparando espérate vamos a meterle a este este podría venir vamos a ver si se mete por aquí vamos a ver si se mete por aquí esto perseguir por aquí esto es aquí estos a ver he dicho que es que están con el tema de huir es una mierda cuando se me olvida eso eh cuidado que está pillando gringor eh pero bueno ahora se le va a acabar ya vale estos han caído vamos a meter por aquí una carga perfecto vamos a ver gringor yo quiero enfrentarlo contra este la una carga y nos vamos perfecto nos vamos que son lanceros desde aquí por favor vamos a meterle una carga frontal a estos que parece que se reagrupan perfecto bien vamos a meter otra carga por aquí atrás eso es perfecto bien yo creo que hemos ganado la batalla ya perfecto vale pues en principio vamos a ver estos en principio no hace falta perseguir porque como está en movimiento de marcha deberían caer vamos a verlo ahora vale finalizar batalla y como hemos ganado el ejército se nos adelanta un poquito entonces quizá con suerte llegamos a por el segundo no lo sé pero sería la hostia si conseguimos acabar con el segundo no no después después vale estos se han vuelto a poner las botas estos van a subir de experiencia rápido porque con todo lo que mandan y estos ojos negros también se me empañan unas gafas del vapor bueno eh un ejército menos en teoría vamos a ver si tenemos suerte y llegamos a por el otro pero gorfag rot vaya nombre nos lo hemos comido vale vamos a ver le ha puesto un montón eh no sé si es por el tema de imperios mortales que tiene que volver a cargar todo el mapa o bien que es bastante más grande pero le ha puesto a finalizar batalla vale victoria de fusiva vamos a coger el reabastecimiento por supuesto y y el tipo va a ir eh ah verdad vamos a ver porque creo que este le apoyaría pero ahora que están tocados si le apoya no sé si ahora que están tocados los dos la verdad que esta este está muy jodido y este también vea hay que intentar la quiera por ellos hay que ser valiente vamos a meterle muerte desde abajo ingresos provenientes de asaltos a guiador la verdad que no me interesa ninguno de estos pero bueno vamos a ir por es que el ataque de relámpago me parece súper importante entonces no sé macho de asaltos de tomar asentamientos al ejército del señor por cierto vamos a ver cuáles son los objetivos de campaña vale tenemos que destruir a todas las facciones de pilas verdes tenemos que ocupar tomar arrasar un total de 25 asentamientos esto de campaña corta vale tenemos que tener al menos ocho de estos asentamientos mira pues esto ya es un poco lo que venía diciendo estos días que pensaba que había cambiado pero no para todo el mundo para mí no tiene mucho sentido que necesitemos ocupar tanta cosa de esto pero bueno y consigue la siguiente cantidad de asaltos y continúa expandiendo el territorio listo para la llegada de archaon el elegido bien pues a ver creo que le vamos a poner proveniente de asaltos 16% 30% creo que le vamos a poner posibilidad de escapar del camino subterráneo esto de ingresos provenientes de tomar asentamientos vale vamos a atacar perfecto y vamos para la batalla vale tengo que comer rápido sé que no es muy agradable verme comer pero es lo que hay necesito energía para hacer campañas para vosotros que me estéis pidiendo campañas o bien lo único que me preocupan son los carros pero yo creo que con la unidad de goblins los voy a intentar entretener lo máximo posible porque en el momento de que les caigan los generales que la van a atacar porque están sin vida la batalla nuestra lo que mejor es esta cualidad pero pero ahora que lo pienso nos vamos a poner aquí al límite eso es y vamos a poner vamos a hacerlo de siempre de momento esto es aquí este por aquí este yo que sé por aquí también este por aquí y este así vale desde aquí llegamos no todavía bien vamos entonces a movernos un poquito este aquí este aquí y este aquí ellos están viniendo o no vienen joder vale que valientes pues nada si vienen mejor para nosotros vale vamos a ponerlos con estos aquí y con estos aquí vamos a dejarles que vengan que esto ya debería empezar a disparar vale ya ha empezado a disparar genial vale uff que daño eh uy que daño que rico vamos a dejarles que vengan vale estos todavía no tienen perfecto y no tienen proyectiles porque no los hemos comido con lo cual podemos esperar a que vengan tranquilamente pero muy tranquilamente quiero que estos me disparen al general porque estos tienen todos escubo de plata este aquí este aquí y este por favor quiero que venga por el general vale estos vamos a hacer una carga por detrás estos estos aquí solo para entretenerlo vamos a ver si le podemos meter aquí una carga entretenerlo y que vale perfecto han caído estos estos van a huir todos vale están huyendo todos vale estos han cogido los carros vamos aquí perfecto vamos estos aquí vamos estos a disparar aquí perfecto vale vamos a meterles aquí vale hemos cogido con los giles de sorbos a uno de los carros con lo cual genial porque lo hemos conseguido trabar el problema es que no vamos a comer mucho daño de fuego amigo vale los carros ya están huyendo pues ahora lo que deberíamos hacer es esperar vamos aquí a por este vamos a ver si podemos disparar ahí con la catapulta aquel vale 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 perfecto a ese le hemos metido vale vamos a dejar ya a estos que después van a venir vamos a dejar que se regrupen no hay ningún tipo de problema a ver esto es bien por aquí vale gringo les va a meter bastante cañón los carros deberían empezar a sufrir de nuevo estos podéis quedaros por aquí estos deja los que huyan de nuevo vale vamos a perseguir a esos vamos a pasar un poco rápido porque lo que quiero pues acabaría con estos bombones ah quizás si nos movemos un poco por aquí estos que ven aquí estos podéis venir a por estos carros vale ya viene el resto del ejército espérate esto no me interesa así para nada lo que me interesa es que os pongáis aquí y esto es igual lo que me interesa es que os pongáis aquí vale ahora me van a disparar por la espalda y me van a joder esta unidad vale quiero vosotros aquí aquí así y quiero esta unidad aquí y quiero esta otra aquí esto es aquí por favor eso es esto es a perseguir aquí esto es aquí y green board quiero que vengas a acabar con este tipo pero ya esto es aquí perfecto esto es poder dar la vuelta por aquí vale ya ha caído el general de ellos con lo cual no va a durar mucho más vamos a meterle una carga por aquí simplemente para apoyar perfecto ahora vamos a ir por estos genial los arqueros donde están aquí no estos estos aquí estos aquí estos a por estos y ya va a caer todo el mundo ahora si va a caer todo el mundo perfecto este a por este aquí vale este ahí digo porque se ha ido tan lejos no entiendo porque se ha ido tan lejos pero bueno bien todo el mundo ha caído finalizar batalla y ahora por lo menos uno de los ejércitos sí que debería estar muerto vamos a ver hemos matado a los dos señores también eso es una gran noticia esta vez ha sido la catapulta a la que más daño ha hecho pero quiero ver como se queda me preocupa me preocupan los carros los carros es muy difícil cogerlos no podemos no llegamos a ellos en este muchísima velocidad estos ya están en el rango 2 ojo pero bueno le hemos metido a por favor le hemos matado a crujidos también vamos a ver cuantas horas llevamos de juego por cierto horas 9 minutos vale falta 25 minutos vamos a ver si este primer capítulo por lo menos conseguimos ocupar la peña como se llama o roca no sé ahora el asentamiento como se llama exactamente la verdad es que la catapulta es muy importante desde el comienzo porque les obligas a venir y les vas haciendo daños antes de que vengan no es una buena opción es una buena opción vale hemos acabado ah pues fíjate les queda carros goblins les queda nada por aquí ostia hemos hablado muchísimo dinero reabastecimiento o liderazgo ostia que bueno armadura de la fortuna más 6 de armadura más 8 resistencia física y 8% de salvación especial uff está muy bien y entramos en el guaj lo que nos va a salir a otro ejército perfecto pues vamos a coger el reabastecimiento todavía vamos a no ir como me lo puedo creer vale enemigo muerto en combate perfecto 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 ah uno de los ejércitos ha desaparecido entonces bueno pues ya está bien roca de hierro como está bueno tiene dos guerreros orcos y tres de goblins nada que no podamos destruir bien vamos a coger el saqueador este perfecto y este pues supongo que reclutará otro señor y se pirará en el siguiente turno aquí no podemos hacer mucho más que yo sepa perfecto entonces pues nada vamos a pasar el turno pero bueno me comento bastante bien a ver si ya del próximo turno nos podemos hacer con roca de hierro vamos a pasar esto rapidito y yo voy a comer perfecto perfecto Karak Azul unidos contra nosotros, pues a ver, tenemos que tener cuidado porque tenemos los enanos al norte, la facción principal de los enanos, tenemos Karak Azul al sur, y tenemos que estamos todavía en guerra contra estos, osea que cuidado, y aquí está la otra facción de enanos que posiblemente no les cueste mucho unirse en la guerra contra nosotros, el problema es que tenemos muchos frentes abiertos, pero bueno, a ver como lo hago, para que no se caiga la condición, bien, aquí no podemos hacer mal de momento, estoy por quitar esto, para que baje un poco esto de la obediencia, vale, y vale, nos ha reclutado un señor, bueno hay que jugarla, osea no nos queda otros cojones, lo que no se es porque no se me ha despertado el guag, que yo creo que se tenía que haber despertado, pero bueno, vamos a jugarla, acabando con el señor, que está ganada. vamos a ver el terreno, porque no lo he visto antes de comenzar, vale, terreno y harto, a nosotros nos podemos poner en esta posición elevado, y esperarnos venir como siempre. Grigor está un poco tocadito, pero bueno, no debería ser un problema. perfecto, vamos a lograr, nos vamos a poner aquí, bueno, aquí debería llegar, ¿no? de sobra de hoyo, vamos a poner grupo 1, aquí, este grupo 2 aquí, estos tipos como siempre aquí, y estos otros por aquí. Así que nada, iniciamos batalla, y pues a estos, ahora por los grandes orcos. Vamos a poner los lanceros aquí, porque quiero que vayan por los carros para entretenerlos, que es la, en principio la tropa que más me preocupa. vale, la cuestión es que todos tienen escudos, que yo sepa, porque estos, bueno, estos también tienen escudos, no me van a servir de mucho aquí mis proyectiles, entonces lo que vamos a hacer es ponerlos aquí para que vayan a por los carros, porque disparar a las tropas no me van a servir absolutamente de nada. vale, vamos a ver si les hacemos daño, eso es, perfecto. vale, vamos a meterle ahora estos, vale, estos aquí, y estos aquí, y estos aquí. A ver, por favor, a estos. Perfecto, vamos a cargar, vamos a cargar, y a por el jefe, tienes que ir. Venga, estos por aquí ya, exacto, muy bien, estos por aquí. Grigor, tienes que acabar con, con el jefe de ellos cuanto antes. Vamos a meterlos por aquí, a ver si le bajamos un poco la moral. Perfecto. Vale, los carros parece que les estamos metiendo. Gringon, por favor, acaba con este. No está fácil, eh, esta batalla, no está nada fácil. Ya se va retirado la de Googlings. Vamos a ver si les podemos meter ahí una carguita por detrás para desestabilizarle la moral. Esa de Orgos, pues posiblemente me va a caer. Bien. Vale, 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 venga, que acabamos con, con el jefe de Googling. Vale, perfecto, por aquí. Vamos a meterles por aquí, por la espalda. Este jefe de Googling debería caer ya, o sea, pero ya. Vale, ha caído. Perfecto. Ahora estos aquí. Perfecto. Vale, estos que me vengan de aquí. Estos sí que tenéis que ir, tenéis que ir, tenéis que ir. Perfecto. Estos que suelten la artillería y se arrendiren. Vale. Estos aquí. Estos a destruir aquí. Perfecto. Vale, los lanceros me vuelven. Estos aquí. Venga, bien. Ya se me reagrupan aquí los jinetes. Genial. Vamos a perseguir a por los carros. Vale, estos se empiezan a abrir también. Gringor, vamos a meterle aquí. Venga, los carros. Gringor va a cagar con esa unidad. Vamos a perder muchas... Muchas unidades. Bueno, yo lo que espero es no perder esta. Esta, por favor, sí que no la puedo perder. Vamos a retirarnos aquí. Perfecto. No, 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 no. Puedo perder esta unidad. No, por favor. Esta unidad no la puedo perder. Vale, esto. Vamos a perseguir aquí. Y esta. Esta por aquí. Vale, aquí. Esto es nosotros aquí. Esto es a perseguir. Esto es a meternos contra estos, por favor. Venga, venga. Perseguir, perseguir. Este estaría bien si pudiesen volver. Eso es. A las catapultas. Perfecto. Bien. Gringor puede. Gringor puede. Gringor puede contra todo esto. Nuestros guerreros, nuestros grandortes, orcos, no, que son orcos negros, también pueden contra todo esto. Y esto, si volvemos a por las catapultas, pues son nuestros. Estamos en por qué les está bajando tanto la moral. Si solo hay que perseguirlos. Bien. Estos están cayendo. Gringor va a aguantar ahí como un mochote. Perfecto. Vamos a meter aquí a los ecos estos grandes. Este por aquí. Vamos solo a perseguir. Este pues que dispare aquí. Esto es aquí. Perfecto. Estos solo persiguiendo sin meterse en combate. Porque todavía van a sufrir daños. Vale. Estos ya se retiran. Venga, pues a por los grandotes orcos. Aquí. Perfecto. Podríamos disparar aquí a los carros. Vamos a pasar ya esto rápido porque creo que... Bien, ya se retiran todos. Víctoria. Perfecto. Nos ha salido bien. Ha salido la unidad de caballería. Que era también lo importante. Lo único que me importaba era la de... Eh... Bueno, la fuerte esta. La de orcos negros. La catapulta. Y los chicos de jinetes de jabalí. El resto, si me cae, eran prescindibles. Bien. Y ahora tenemos que reclutar. Es imperativo. Mazcador. Bien. Estoy pensando... Igual está en levantar otro ejército. Para ir apoyando... A este. A Arigua. No lo sé. Vamos a ver cuánta pasta me cuesta porque... La pasta es importante. Aunque con las pilas verdes en general... Los... Las tropas son baratas de reclutar. De mantenerlos, eh. Pero de reclutar son baratas. Y creo que ganamos bastante pasta. Además hay que ir al saqueo con ellos. Hay que ser bastante bruto. Vale. Y nos quedan 12 minutos. Perfecto. Bueno, pues para el primer capítulo... También... Hemos empezado bien. Vale. Victoria ajustada. Hemos perdido esta unidad de guerrero Zorkov. No ha pasado nada. Y vamos... Eh... A ocupar. Y con esto... Cumpliríamos también... Eh... La misión que nos dieron. Y ganamos 1000 de oro. Perfecto. Bien. Pues vamos a ver. Eh... Esto lo voy a quitar. De aquí. Y... Eh... Aventura disponible. La batalla de las cataratas del tueno. Si la ganamos, ganamos un héroe. Que es un gran jefe goblin. Pero esto no tiene magia. Hostias. Esperan refuerzos, eh. Tienen martilladores. Tienen catapultas. Sí. Esto nos va a costar un poco jugarla. Vale. Eh... Cállate la boca, viejo. Bien. Objetivo del capítulo disponible. Ocupa tomar rasos aquí a dos asentamientos. Y ganamos un seguidor. Que es posibilidad. Tras la batalla de oro. Un objeto mágico. 8%. Genial. Eso me gusta. Vale. Hemos subido el nivel también. Que le vamos a poner... Eh... Vamos a ponerle este. Vamos... Ahora sí que vamos a reclutar. Vamos a poner, por ejemplo, pues... Dos de estos. Y... Ah, es que le cuesta dos turnos. Pero vamos a estar por lo menos dos turnos aquí para recuperarnos de las heridas. Así que... Vamos a coger... Dos de estos. Y uno de estos. Perfecto. Y creo que vamos a levantar otro señor. Eh... Reclutar héroe no podemos. Gran chamán. Eh... Ahí va. Jeje. Sí que sería bueno esto. Un chamán. Caudillo. Señor legendario. Azaj. ¿Qué tenemos que hacer? Este señor legendario se desbloqueará tras haber construido el chamizo del chamán. Vale. Pues vamos a coger un chamán. Y este me mola. Porque tengo reserva energética de vientos de magia más 5. A todos los ejércitos de la facción. Y... Menos 5 en la región local para el enemigo. Venga, vamos a reclutarlo. Por cierto, espérate que ya no he visto lo que nos va a costar esto. Noventa y cuatro. Ciento. Vale. Bien. Podemos permitirnoslo. Pues ahora creo que sí que tenemos que pasar turno. ¿Quién? Ah, el chamán. Tiene dos puntos. Ah, porque le hemos metido lo de reclutar más dos. Vale. Eh... Puyalada trapera. Y... Gorko la regla. Modificación de velocidad de vigor. Picorez molestos. 25 segundos. No está mal. Esto eficaz contra combatientes grandes, fuerte contra un solo enemigo. Vamos a coger esto. Perfecto. Venga. Genial. Esto no puede reclutar nada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Pues... Vale. La provincia no la vamos a poder tener por estos tipos de aquí. No sé si llevarme bien con ellos de momento. O... Pegarme ya. Es que la cuestión que si me pego, los enanos vienen por aquí. Entonces de momento me voy a llevar bien con ellos. Estos de aquí. Eh... Me voy a pegar de momento con estos. Entonces voy a bajar por aquí. No me voy a meter más merengenales. Vamos a bajar por aquí y quitar el lamento de bajada. Eh... Caracocho picos. Estos como están de fuertes. Pues... Alianza militar. Tenemos un pacto de agresión. Hostia, caracocho picos. Me interesaría muchísimo tenerla, eh. Lo que pasa es que están más fuertes que nosotros. Así que nos costará. Pero bueno. Eh... Podríamos venir por aquí. Estos que nos han declarado la guerra también. Y quitarles este asentamiento. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a pasar rápido. Y yo voy a aprovechar para comer. Siete minutos, por falta. Vale. Eh... Creo que nos va a dar tiempo para jugar un... Eh... Un turno más. Estos quieren pacto de agresión. De momento no. 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 Muchas gracias. De momento no lo vamos a aceptar porque nos interesa tener ese asentamiento. Muchísimo. No. No. La cuestión. Es que creo que no va a ser muy... No va a ser muy fácil quitárselo. Primero por la guarnición. Primero por la guarnición. Segundo porque están más fuertes que nosotros. Y nos va a costar. Nos va a costar tiempo. Vamos a ver. Eh... Si podemos jugar dos turnos más. Bien. Esto de demolición. Se han construido estos edificios. Genial. Vale. Pues estamos con un montón de pasta para gastar. Esto aquí. Aquí vamos a poner... Hostia. Esto está muy bien. Menos mantenimiento para grandotes y orcos negros. Eh... Aquí vamos a poner crecimiento. Es este de aquí. Este. Vale. Perfecto. Esto lo vamos a... Espera. Esto de momento no podemos poner nada más. Esto de obediencia. Genial. Esto no podemos hacer nada. Esto no nos da. Esto no nos da. Esto no nos da. Esto podríamos poner... No me interesa. Vale. Puedo poner esto de aquí. Y... Todavía tenemos dos mil. Pues igual ponemos esto. Voy a tener por aquí unos jinetes googlings. Va a ser interesante. Aunque... No. No. Lo que vamos a hacer es recuperar. Vamos a reclutar. Vamos a traer este tipo. Vamos a ver si por aquí. Este tenemos que esperar dos turnos. Entonces vamos a coger a este otro. Donde está. A ver. Baraj. Chupabotas. Bueno. Eso de chupabotas. No todo... No ha quedado muy bien. Bien. Vamos a ver. Este tipo... Vale. Está reclutando. Pues vamos a poder... Vamos a reclutar para este. Vea. Vamos a darle... Eh... Unos googlings. Sí. Vamos a ponerle unos googlings. Eh... Vale. Y aquí... Igual hasta nos da para poner esto. Nos da cojónodo. Bien. Pues oye. Ya está. Eh... Construimos eso. Y... Pasamos turno. Perfecto. Y yo creo que después de este turno... Voy a jugar el... El próximo turno. Porque va a ser... Eh... No va a tener ninguna batalla. Ni nada. Posiblemente. Y a partir de ahí ya voy a pasar el turno fuera de cámara. Vale. Para no perder el tiempo. Pues porque le cuesta mucho a esto por el tema de ser ímperes mortales. Vale. Estos cada vez están más fuertes. Fijaos el reclutamiento que han hecho. Igual sí que me interesa... Eh... De hecho es que... Creo que me va a interesar hacer un pacto hostia. Cuidado eh. Cuidado con esto. Que estos tipos se me valentonan por aquí. No. La cuestión es... A ver invasor forado. Vamos a hacer un pacto en agresivo de estos por ahora. Porque... No creo que me cueste 10 turnos meterme en guerra con ellos. Entonces, dentro de 10 turnos puedo cancelar el pacto sin tener penalización diplomática. Vamos a ver. Pero hay que andarse con cuidado. Morgulum apuña la espalda. Vale. Vamos a ver entonces. Vamos a intentar hacer el pacto de no agresión. Un caracocho pingos. Además de que nos conviene para que nos deje pasar por aquí. Vale. Vamos, por favor. Pacto de no agresión. Perfecto. Bien. A ver. ¿Esto qué viene? Hostia, cuidado. Este podría venir hasta aquí. Vamos a ir con Gringor hasta... A ver, este caminando no creo que llegue hasta aquí. Vamos a traer esto hasta aquí. Vamos a traer a Gringor hasta aquí. Aquí. Perfecto. Y... Hostia, estamos con unos 25 de mantenimiento. Igual no me tenía que haber sacado a este. Pero bueno, estamos 3 y 11, 14. Ellos están en 14 también. Pero son ordenados. Son bastante más duros. Vale, no podemos comerciar. Pues creo que... Vale, pues se va a quedar así ahora. Así que vamos a reclutar. Vamos a reclutar... Bueno, podemos reclutar dos unidades más de... Uy, vamos a ponérselos a este ejército. Perfecto. Y... Y... Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Voy a pasar el turno fuera de cámara. Para no perder más tiempo. Así que nada. Este ha sido el primer episodio de esta campaña de Piles Verdes. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario, hacérmelo saber. Y... Y darle un like si os ha gustado. Muchas gracias por... Ver estos vídeos una vez más. Y nos vemos en el próximo capítulo. Namaste.